Muy buenas gente yo soy Saiko y estamos aquí en un primer gameplay de este espectacular juego Assassin's Creed Brotherhood La Hermandad Y bueno chicos ya tenía muchísimas ganas de coger este pedazo de juego Puesto que ya hemos terminado el Assassin's Creed 2 el día martes Y hoy día jueves empezamos con este espectacular título Me dejó muy mal sabor de boca el anterior juego El final quiero decir porque dejamos escapar al español Y yo la verdad es que quería matarle tío sinceramente quería matarle Y no sé si eso llevará o tendrá algo de consecuencia en este juego Volverá a aparecer el español y tendremos que matarle finalmente Pero bueno vamos a ir viéndolo poquito a poco Y la verdad es que estuvo muy muy entretenido el Assassin's Creed 2 Pero hoy seguimos en este gran juego La Hermandad Así que nada vamos a empezar este nuevo título Y vamos a crear una nueva cuenta como siempre Vamos a ver dejadme poner Si, perfecto No creo que nadie espere levantarse una mañana Y encontrarse en mitad de una guerra mundial Entre dos organizaciones secretas Al menos yo no Pero aquí estoy Por un lado están los templarios Hoy día conocidos como industrias abstergos Están en el negocio del control Política, economía, tecnología No pararán hasta que seamos sus esclavos Todos Luchando contra ellos están los asesinos Dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres En esa hermandad nací yo Hace dos semanas los templarios me encontraron Me encerraron Me ataron a una máquina que han construido para usarme Se llama el Animus Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo Explorando los recuerdos de mis antepasados Descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN Primero reviví la vida de Altair Ibn La'ahad Un asesino de las cruzadas Los templarios querían averiguar Donde estaba algo llamado Fragmento del Edén Un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana Creían que tenían lo que buscaban Así que decidieron que yo ya no les era útil Pero Lucy me salvó Lucy Cuando todo estaba perdido resultó que Lucy era una de los asesinos Y me ayudó a escapar Esperaba que fuera el fin de mis desventuras Pero solo era el principio Volví a meterme en otro Animus Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia Mi antepasado en el Renacimiento buscando un camino Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino Más allá del nombre Lo cual será muy útil Ya que los templarios se preparan para dominarnos Nos han encontrado Acaban de asaltar nuestro escondite Hemos huido y buscamos un sitio donde ir Pero no hay ninguno Y no nos queda tiempo Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Wow What? ¿Cómo me has encontrado? Mario Auditore me trajo aquí Oh Vamos 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 Pitch Naja Wow Vaya vista Rebeca Tengo que hacer unas pruebas Ya te diré algo ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Ya está El mensaje está entretenido Hemos aguantado a Master Todos nosotros No lo podemos hacer más El resto depende de ti Desmond ¿Qué es? ¿Quién es Desmond? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas El Vaticano Diciembre de 1499 Wow, tío Qué pasote O sea Empezamos justo Donde terminamos En la anterior Bueno, pues Estará el gordito Aquí todavía vivo ¿No? Se ha pirado Lo dicho Es que Dejarle vivo ahí, tío Ha sido Correr un riesgo Innecesario Vale, has perdido el cetro, colega ¿Más rollito? ¿No? Ah, vale, pues no Estará mejor en la tierra que en manos del hombre ¿Tío? ¿Qué puedo decirte? Enviamos a un solo hombre contra un ejército Estaba preocupado Rápido, sube Hay que salir de aquí Ok, vale, vale, vale Yo pensaba que estas paredes, tío, me iban a aplastar, ¿sabes? Mantén pulsado, vale, sí Para la vista de águila Y tenemos que subir Ah, vale, por aquí, mira Vamos para allá Oh, madre mía, tío Vale, vale, vale Se nota un poquito lo que viene siendo la velocidad a la hora de subir las paredes de... De este hombre Ya sabéis que... Cada vez que sale un nuevo Assassin, supuestamente hay mejoras y la verdad es que sí No creerías las cosas que he visto, tío Mario Pues no dejes que te maten y podrás contármelas Tendremos que pelear Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos Ok Mi tío Mario ha venido a asegurarse si estaba bien Qué gran tío tenemos, eh Madre mía, colega Oye, este traje No me queda muy claro Si es de Ezio o si es... Algún otro traje, tío Asesinos Dios os hará pagar vuestros crímenes Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar Estás juzgando lo que no puedes comprender Marchémonos, Ezio Vamos Vámonos Mirad el pedazo de traje que lleva Ezio, tío Creo que es la armadura de Altair o algo así me ponía cuando estaba desbloqueándolo en Uplay Me costó 20 puntos, pero bueno Está chulo, eh No pensaba que me lo... Que me lo diesen desde el principio Está súper chulo Apenas La armadura amortiguó el ataque Hombre He de decir que Cuando terminé el juego Estaba con la armadura blanca de Altair Y en este caso Pues estoy con la armadura negra, tío Pero bueno No pasa na A ver Prepárate para luchar Ok Quiero decir que también aquí tenemos la... Uh, uh Señores Vale, vale Vamos a esperar a que nos ataquen Oh, sí, baby Oh Madre mía Vale, vale, vale Ezio, tío Se nota, eh Se nota que has mejorado con... Con esta nueva salida de juego Madre mía Vamos Ole Ah, vale Hay nuevas animaciones, eh Si os dais cuenta A la hora de asesinar a los enemigos Esta es la típica Guapale Ahí, ahí Pegándole Uh, chaval Dolorosa, tío Estamos al 100% Sincronizado Supuestamente Porque tenemos bien de vida ¿Sabes? Vamos a ver En algún momento Supongo que Que perderemos todas las armas Y parte de nuestra De nuestra sincronización Con lo tanto Nuestra vida Bajará considerablemente Vamos, tío 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 mío Como le quiero al tío Mario, colega Ah, mira Oh, tío Mario ¿Por qué empujas a los señores Con vestidos de señoras? ¿Habéis visto? Hay caballos dentro de la propia ciudad De Roma, tío Es decir Eso no se podía hacer antes En ninguna ciudad Te dejaba meter caballos Aquí dentro Uh, qué chulada, tío Espero poder meter mi caballo dentro Y que no solo les deje a ellos ¿Sabes? En plan Ellos son premium Y yo no Y no me van a dejar meter caballos Ojalá que sí, tío Ya lo veremos más adelante Tío Mario, ¿a dónde vas? Sí se puede saber ¿A dónde vas? Tío Mario ¿A dónde me llevas? Ah, tío Mario Chaval Es todo un parkurero, tío Madre mía Vámonos Vale, perfecto Eh, deciros chicos Que muchísimas gracias Por haber dejado Vuestros comentarios Y vuestras preguntas En los dos vídeos anteriores En los cuales Os pedí que participárais De alguna manera Dejando vuestra pregunta Para mí y mi hermana Y si queréis Podéis hacerlo también En este vídeo Al igual que podéis Seguirme en Twitter Podéis dejarle Preguntas a mi hermana A través de De los comentarios De YouTube O en mi Twitter También podéis dejarme Comentarios Eh, preguntándole algo A mi hermana O a mí Como queráis Pueden ser cosas Incómodas No tan incómodas Pero sí Pueden ser cosas Normales Que también Eh, muchas de las preguntas Que he visto Que habéis dejado A mi hermana Y a mí Son preguntas Muy incómodas Pero bueno Son graciosas Así que ya las veremos En el En el Preguntas y respuestas Que haremos juntos A ver Vamos para arriba Tío Mario Déjame subir Me dejas tu Culazo ahí Delante Buah tío Que pasote Ah, tenemos El fruto del Edén Es una decisión Que debes tomar tú Pero debes darte prisa Dámelo Luego haz lo que quieras Con él Ven ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito tío! ¡Qué bien tío! Estamos en Roma ¿Eh? ¡Qué chulada! ¡Wow tío! ¡Ay! Se me erizan los pelos Colegas con esta banda sonora No sé si es normal Macho Monterigioni Enero de 1500 Vale Ya ha pasado un año Nos tardamos un año En ir a la Villa Auditore Y entonces Minerva Habló del sol Habló de un desastre Que ocurrió tiempo atrás Y de otro Que volverá a ocurrir Sí Pero en un futuro lejano ¿Verdad? Entonces no hay por qué Preocuparse Sí Quizá nuestra labor Ha acabado Tan malo sería eso ¡Oh! 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 ¿Tú y eso? ¡Tú que nos matan! Hemos mejorado nuestro arsenal Mientras estabas fuera Ah ¿Y desde entonces es costumbre Recibir a las visitas A cañonazos? ¡Mis disculpas! Llegaron solo hace un par de días Y mis hombres aún están Entrenándose en su uso Madre mía, tío ¡Vamos! Vamos a ver si podemos meter al caballo En la Villa Auditore, tío Sería una auténtica pasada Bueno, en sí El sitio este se llama Monterigioni Y lo que es la villa Es Es todo Toda la casa, ¿no? Creo Al parecer No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Dime que entras, caballito querido Hermoso Caballito ¡Oh! ¡Sí entra, tío! Tío Mario, ¿a dónde vamos? ¿A la villa o qué? Sí, sí Tiene pinta ¡Bienvenido, Ezio! ¡Olé, si me conocen! ¡Mirad! ¡Es Ezio! ¡Hola! ¿Qué haces, señora? ¡Buenos días! ¡Me alegra estar en casa! ¡Fabe, Mario! ¡Este lugar mejor día a día! ¡Oh, qué chulada, tío! ¡Gracias a ti! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Oh, Claudia! ¡Qué guapa estás! ¿Cómo está, madre? Está bien Está guapa, ¿eh? He oído que regresabas Pero ahora te veo con mis propios ojos La condesa de Forley vino a recibirte No sabía que fueras tan famosa ¡Caterina! ¿Caterina? ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche Les lo explicaré todo ¡Qué chasco se van a llevar! Tendrán muchas preguntas Claudia Dile a la condesa que estoy deseando verla ¡Uh! Está deseando verla Ya sabes eso lo que significa, colega Madre mía Bueno, tú, tenemos misiones aquí, ¿no? Tu siguiente memoria disponible Siempre se muestra en el minimapa Vale, tenemos Tres puntos de misiones aquí Al parecer Bueno, vamos a ir a por la más lejana Porque siempre hago la más cercana Y me voy alejando, tío No sé por qué hago siempre lo mismo Así que hoy vamos a empezar con buen pie Y vamos a ir a por la más lejana Y así nos vamos acercando A las que están por aquí cerca, ¿sabes? Que luego supongo que iremos a la villa No lo sé Igual nos mandan fuera Y me sale todo Todo mal Pero no pasa nada Vamos a ver Vamos a ir por aquí ¡Qué guay, tío! De verdad, este traje es una auténtica pasada No sé si es este el que he desbloqueado A través de De los puntos de Uplay Pero Tiene toda la pinta, ¿eh? De que sea este Dejadme un momento Voy a mirar, a ver Inventario Atuendos Es este Armadura de Altair Sí, es este el que he desbloqueado Pero no sé por qué me lo ha puesto directamente Si yo no lo he seleccionado En ningún momento Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Qué pasa en esta misión ¡Oh! 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 ¡Vaya! Voy a disparar Ah ¿Estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Sí, porfa Sí, 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 sí Vamos Díselo No conseguimos que funcionen bien Y el que los montó No aparece por ninguna parte Entonces tendré que ir a buscarle No pretendemos que pierda el tiempo No os preocupéis Ahora precisamente me sobra tiempo No, Ezio Ezio es un buen hombre Tío Cualquier persona de alta adquisición Por así decirlo O de alto renombre Jamás haría favores A personas A empleados Por así decirlo Ezio mola Tío Este tío es la La polla Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Y este hombre qué? ¿Anda? ¿Está borracho o qué? Sálveme, Cere Necesitamos que arregles los cañones de la muralla Déjame No reparo nada Antes de las doce ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones No relojes Si estás ocupado Los arreglará otra persona Un momento Nadie más Toca mis cañones Pues adelante colega Arreglalo Los soldados no tienen respeto por la artillería Esperan que un cañón funcione sin más Hay que alimentarlo Darle un poco de ánimo Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos Pero he recibido un diseño de Francia Un cañón de mano Algo que llaman asesino de hierro forjado Imagínese Disparar un cañón Que se lleva en mano Ese es el futuro Molaría, ¿eh? Tener un cañón ahí, tío Sería la leche Ya tenemos arma Pues nos falta ahí un cañoncito Para cargarnos a varios a la vez Un cañón portátil A ver, a ver, a ver Colega, ve a arreglar ese cañón Venga Mueve el culito ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos Estaban listos para disparar ¿Podríais haber matado a todos? Todas las babas, tío Su aliento sí que podría matarnos a todos Vaya par de mentecatos disparando cañones Bueno, pruebe Ah, yo Oh, vale Pensaba que le decía a él, tío Perfecto, colega Hay algo para probar la alineación Ah, vale, vale Tenemos objetivos aquí Oh A ese ¡Pum! Oh Vaya Colega Vale, vale Vamos a cargarnos a... Mira, hay varios, ¿eh? La leche Un entrenamiento complejo Toma ya Dos de dos, tío Vamos a ver A ver, ahí Ahí ¡Bum! Quedan cuatro O cinco Cinco, cinco Quedan Adiós ¿Qué son personas o algo así, no? Soldados Y tienen pinta de ser soldados ahí De madera Uy, chaval Perfecto Menos hay alguien aquí que sabe disparar Ahora, al otro ¡Vamos! ¡Pum! Debo irme Gracias por ayudarnos Si oye los cañones mañana, no se preocupe Nos adiestramos al amanecer Lástima que no sirva de nada ¡Qué gracioso! Venga, al segundo cañón Los toma por inútiles, tío A todos Ok, vale Vamos Ah, mira Está aquí al lado La otra misión Uy, pero hay un saltito Hermoso, hermoso Bueno, vamos a bajar aquí Tranquilamente Igual por aquí Más fácil ¿Puede ser? Sí, sí Por aquí, mira Por aquí Bajamos Y bajamos otra vez Ahí estamos Madre mía Yo me rompí ahí toda la columna, tío Con ese salto Hacia atrás Vamos a ver Ah, vale Este buen hombre Hola, ¿qué hace, colega? Buen día ¿Qué caballo este? Ah, vale, vale Al menos se para, colega Venga Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Batallas ya están ganadas Me alegra oírlo Arrivederci, Ezio Oh, qué buen hombre, tío Disfruta de la vida Y no pases tanto tiempo asesinando Sabes, asesinar aquí es divertido, tío Pero yo creo que en la vida real Estar asesinando a Peña, colega Debe cansar mucho Pero bueno, vamos a ver Última misión ¿Deberías pasar más que uno? ¡Demonios! Oh, ¿ya está? ¿Quién eres tú? ¿Necesitas ayuda? Hola ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado Yo soy la afortunada Has venido a ayudarme Oh, nena Creo que antes te he dado una impresión equivocada Sí No tengo marido Las flores son para una fiesta ¿Estoy invitado? ¿A la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore? Si quieres ayudarme otra vez Necesito que un hombre con clase me acompañe ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te vi Nadie en este lugar anda como tú Incluso Ezio Auditore estaría impresionado ¿A dónde iba esta mujer, tío? ¿Sabes mucho de Ezio? Claudia habla maravillas de él Pero le ve muy poco Por lo que sé Es un poco distante Tiene razón Sí, lo soy Oh, no Tú eres... Y ahora se entera La fiesta tendría que ser una sorpresa Promete que no se lo dirás a Claudia ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas Estaré encantado de escucharlas cuando lleguemos Madre mía, tú Ezio, estás hecho un pillín, eh Ezio, el pillín Madre mía, colega Y ahora, el pago por mi silencio Tengo algo en mente Pero hay una condición Dímela Debes esperar hasta mañana Si es tu deseo Entonces te dejaré Valdrá la pena esperar, Ezio Confía en mí Madre, tú ¿Cómo la has traído, Ezio, eh? Si es que se está poniendo guapetón, tío Mientras más mayor Creo que más guapillo Le sienta bien esa barba, tío ¡Oh! Nueva misión Ve para interactuar Buongiorno, Ezio Caterina ¿A qué debo el placer de tu presencia en la villa? Deseo una alianza El ejército del Papa vuelve a marchar hacia Porli Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa Creo que puedo ofrecerte lo que buscas Pero hablaremos luego Oh, Maquiavelo Está hecho, dice Aunque creo que no como esperábamos Díselo, anda Entré en el Vaticano y luché con Rodrigo Usé el poder del cetro papal contra mí Pero me defendí Combinando el cetro y el fruto Conseguí acceder a la cripta Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre Y luego llamó a un fantasma Desmond Como si él estuviera allí Se pie a mi lado Después de eso Desapareció Asombroso No puedo imaginar tal maravilla La cripta no albergaba la terrible arma que temíamos Una buena nueva ¿Y esa diosa, esa Minerva Parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían Los que eran como ella murieron hace tiempo Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé Quizá debamos buscarlos Dime, ¿cómo acabaste con Borkia? ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No No hizo nada de eso Interesante Me sorprende que mantuviera la entereza Le dejé vivir ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos Podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos Debiste matarle Sé que pagaremos por ello No he venido a discutir sobre el pasado Juntos debemos discutir el futuro No Yo parto de inmediato para Roma Ezio No sé por qué le perdonaste Pero confío en tu juicio Maquiavelo también lo aceptará Bueno, ojalá haya hecho lo correcto Ezio, tío Porque la verdad es que Ni a mí me ha gustado que haya dejado vivo al pavo ese Bueno, pues vamos a iniciar la otra misión A ver, está aquí al lado ¿No? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la misión, tío? Ah, vale, arriba Ok, tío Ah, por aquí arriba tenía mi habitación, ¿verdad? Si no recuento mal La de ropa que lleva encima este hombre Ojo, vaya Un ratito de relax Madre mía Bienvenido Olé, colega Olé, como las trae loquitas, eh Maldito Ezio A todas Bueno, ¿qué, tío? Madre mía Olé, 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 olé Eh, no os hagáis pajillas, eh Cabrones La leche, colega Oye, nunca había visto Este tipo de escenas En un Assassin's Creed, tío Oh Es muy The Witcher esto, eh Wow ¿Dispuesto a empezar de nuevo? Eso ni se pregunta Todos deberíamos tener libertad para elegir Shh ¿Qué es eso? Nada Los hombres que se estarán entrenando ¡Uno! Sí, sí, se entrena muy bien No te jode Cabo en día ya me han arruinado el momento De encontrar a Mario Y avisar a las tropas Mis hombres están en el patio Los guío por detrás Y flanqueo a los atacantes No dejes que te vean ¡Hala, tío! Se ha ido a la mierda mi traje Oh Está jodiendo, ¿no? Mira, chaval Se van a cagar en todo Lo que se menea ¡Bum! Son los Borgia ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen Me ocuparé de eso Madre en bolas, tío Yo voy a liderar el asalto frontal Lo tienes Lo vengo a buen recaudo Los Borgia no deben atravesar la puralla hasta que todos estén asalto Juntos por la victoria Juntos Claro que sí, tío Mario Tío Ten cuidado ¡Claro! Mira, cuando toquen a mi tío Mario Les reviento la cabeza a todo ¡Oh! ¡Qué épico, tío! ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! Me han quitado toda la pasta, tío ¡No jodas! ¡Vámonos, colega! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Señores! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Oh! Hay que ir a las murallas, ¿verdad? ¿Dónde estás, Marcelo? ¡Cuidado! ¡Oh, qué épico, tío! ¡Oh, shit, baby! ¡No! Mi caballo ha muerto ¿Ha muerto mi caballo, tío? Mira, chaval Mira Se van a cagar por haber matado a mi caballo No les voy a perdonar Para nada eso ¡Vuelva, tú! ¡Ostras, chaval! ¡Vamos, chido! ¿Tú puedes? ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los cañones, tío? Ah, vale Está atrás Está atrás Está atrás Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos el cañón! ¡Oh! ¡Mi saltito! Ah, vale Ahora sí puedo usar este, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hola, chaval! La de peña que hay aquí ¡Cabrones! ¡Toma eso! ¡Bamba! ¡Hijos de perra, tío! ¡Cabronazos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Me voy a cargar ahí a dos! ¡Bum! ¡Vamos, colega! ¡Date prisa! ¡Qué lento eres! ¡Vale! ¡Bum! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que quedan menos! ¡Bum! Oye, solo me he encargado A uno ahí, ¿no? A buen día es, tío Ahí en el medio Y caen los dos Ahí está, claro que sí ¡Cabrán con nosotros! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Soy a la gente de la aventura! ¡Vámonos! ¡Coleguilla mío! ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estos caen, estos caen! ¡Vamos! ¡Bamba! ¡A tu maya, tío! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Faltan estos! ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Lol, lol, lol, tú! ¡Hola! ¡Vale, a por este! ¡Venga! ¡Venga, vámonos, vámonos! Aquí hay más cañones Van a caer, van a caer ¡Claro que sí! ¡Venga, dime que sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Caen! ¡Oh! ¡Shit, baby! ¡Reventada, colega! ¡Vamos, vamos! ¡Estos también caen! ¡Va, va, va, va! ¡Son míos! ¡Oh! ¡Tres de una, tío! ¡Perfectísimo! ¡Ya no quedan! Cañoneros, ¿no? Por así decirlo Ah, mira, sí, allí al fondo Hay gente de la villa que aún no ha escapado ¡Siga! Sí, un huevo, tío Y hay cañones, mira ¿Cómo en 10? Sí, hay un huevo de cañones, tío Toma ya Vámonos, vámonos Se está acercando este Esta mierda Que asalta murallas, tío Y van a entrar todos los enemigos Ya verás ¡Oh, oh! ¡Yo me ocupo de esto! Vámonos, vámonos, tío Vamos a ver si Podemos ¿No puedo, tío? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, qué buena, tío! No sabía esa Mira, mira, vamos a subir Y a ver si puedo Echar un salto aquí Ah, no, no puedo ¡Oh! ¿Qué pasa, colega? Papi, tío, está aquí Al rescate Vámonos Muere, maldito ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Qué buena, tío! Le ha metido un disparo En toda la face, macho Vámonos Venga, señores ¿Quién me ataca? ¿A dónde vas tú? ¡Pringa, ello! Que yo ya soy un maldito profesional, tío Vamos a ver ¿Me das tú? ¿A dónde vas? ¡Pringao! Vamos a ver ¡Oh, colega! Esto es muy fácil, tío Vámonos Venga, negrito Eres mío ¡Oh! Le ha atravesado la cara Vamos ¿Quién de los dos? Tú Primero Pincho Moruno Y Pincho de pollo Vámonos ¡Juépale! ¡Oh, shit! Oye, eso sobraba, ¿no? Si ya estaba muerto el tipo Pulsa A para dar una patada y ¡Oh, oh, oh! Cabronazo ¡Oh! Patadón ¡Oh! Vale, qué guapo lo de la patada, tío Me mola Vamos, vamos ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde vas? Vamos a esquivar y le damos una patada Toma ya ¡Oh, baby! Toma ya ¡Viva el esfuerzo! ¡Viva el esfuerzo! Mario, tío ¡No! No jodas, tío No jodas Sé que estás ahí, Ezio El papa me habló de ti Y de tu grupito de asesinos ¡Y de esto! Dame el arma que su amigo nos fabricó Se ha derramado demasiada sangre Creo que es hora de limpiarla Bien, considera esto una invitación De mi familia A la tuya No No, tío No jodas, colega Han matado a mi tío Mario ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Oh, tú! ¿Qué tengo que correr o qué? Porque no puedo luchar, tío ¡Epa, tú! ¡Puta madre! ¡Ahí va, tú! Simplemente tengo que moverme e ir a la villa Porque no puedo luchar, tío O sea... ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Putazo! ¡Deja a mi hermana! ¡Hijo de perra! ¡Que dejes a mi hermana mamonazo de mierda! ¡Entra en el santuario! ¡Toma ya! ¡Sígueme! Perras de mierda ¡Hijos de puta, tío! ¡Qué cabrones son! ¡Vamos, hermanita! ¡Uéjepale! ¡Uéjepale! ¡Oh! ¡Oh, hijo de perra! ¡Me hiciste daño, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanita! ¡Claudia, Claudita! ¡Eh, eh! ¿A dónde vais? ¡Vamonazos de mierda! ¡Se meten con mujeres, tío! ¡De verdad! ¡Con todo, Dios! ¡Hala, venga! ¡Toma por culo! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me mata, tío! ¡Vale, vámonos, Ezio! ¡Vamos, hermana! ¡Oh, qué valiente, tío! Podía haberse quedado aquí dentro de la muralla Digo, dentro de esto y escapar con nosotros ¿Dónde está madre? ¿Está bien? Estoy aquí, Ezio Son unos hombres fieles, tío ¡Wow! ¡Gracias, tío! Leonardo también está por aquí, ¿no? No podíamos irnos sin ti El camino será peligroso Protege a madre ¡Oh, wow, 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 wow! Le preguntará a Da Vinci Por el arma que le fabricó, ¿no? La infantería de los Borgia Rodea a la ciudad Mario ha muerto Debéis marcharos de aquí Lleva a madre a Florencia ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío Y acaba con ellos Pero recuerda Por quién luchan los asesinos Tío, es que no debió dejar vivo Al maldito papa Rodrigo Borgia, tío De verdad ¡Ah, qué mal, macho! De verdad Es una putada, pero bueno Encima está herido, tío, Ezio Secuencia 1 o completada Lucy, no encuentro la posición Del FDE de Ezio ¿FDE? ¿Me puede explicar Alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond Fragmento del Edén En el Vaticano Minerva habló De otros templos Que son la clave Para evitar Esa cosa tan terrible Que sucederá en la Tierra Ah, vale Uh, vaya portátil, ¿no? Para encontrar los templos Estoy convencida De que hace falta El fruto del Edén de Ezio Minerva lo alteró De alguna forma al tocarlo Espera ¿Estamos en Villa Auditore? Sí Es nuestro último refugio En Italia Al parecer Los templarios Vigilan la frontera Ezio escondió El fragmento en 1507 Pero cuando intento acceder A esa secuencia de ADN Parece estar Recordando algo más ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto Tal vez ¿Exacto tal vez? Creo que experimentaste Algo parecido en Abstergo ¿Verdad? El sujeto 15 Sufrió episodios de memoria Dentro de una memoria Pero estaba embarazada Los recuerdos del padre Y de la madre del feto Se mezclaban Desmond no está embarazado Al menos No me lo parece Su tripa es de cerveza ¿Puedes saltar A un recuerdo posterior? No, no funciona Eso me suena de algo No pudimos acceder A la última memoria De Altair Hasta que Desmond Mejoró su sincronización Entonces puede Que haya ocurrido Lo mismo El estado mental De Ezio Se ha trasladado A Desmond Desestabilizando la memoria O eso O Rebeca No es tan buena informática Tú eres idiota ¿Qué? Solo doy Posibles explicaciones Y esa me parece La más acertada Que es que yo sé Este sitio No es seguro La vigilancia celular Ve a través de las paredes Será vigilancia por satélite Ya quisieras Abstergall actualizó A torres de comunicación móvil Las ondas atraviesan Cualquier cosa Sobre el suelo No se encontrarán No lo harán Venid conmigo Wow, tío ¿Qué pasó? Tenao, mira Esto quiere decir Que si está sin la villa Es que no la O sea No volvemos a la villa Con Ezio Auditore Porque si sigue igual, tío En esta época Hay una viga Que bloquea el paso No podemos ir por aquí ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta A la autopista Este no es un buen lugar Para quedarnos ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión Odio meteros prisa Pero no nos queda Mucho tiempo Bien Pues ayúdanos Son ¿No se te ocurre nada? No lo sé Habrá otra entrada Al santuario Eh Creo que tengo algo Oh, mira Qué pasote, ¿no? Vale, chicos Yo creo que Vamos a dejar aquí Este episodio La verdad es que Está muy, muy entretenido Y nada Espero que os haya molado Muchísimo Ya sabéis Si os mola la serie Podéis dejar Un like Para animarme A seguir subiendo Esta serie Y también podéis dejar Vuestro comentario En forma de apoyo Y nada Ya sabéis que podéis dejar También vuestras preguntas Para mí y mi hermana Para hacer Preguntas y respuestas Que haremos Muy, muy pronto O tal vez este viernes Lo grabemos Y la semana que viene Lo tengáis No sé Ya lo veremos Y así que Nada, chicos Muchas gracias Por estar aquí nuevamente Ya sabéis que podéis Seguirme en mi Twitter Que lo tendréis por aquí Por esta esquina A vuestra izquierda Y nada Eh Muchas gracias Por estar aquí nuevamente Muchas gracias Por acompañarme un día más En un nuevo episodio De este juego Y nada Espero que tengáis Un buen día Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta la próxima Cuidaros Adiós Adiós Adiós